No, creo que Malekz también agarra el rojo Ah, ok ¿Entonces el rojo es Mau? Me parece que el rojo es Mau El rojo es Malekz, el verde es Mau Respetando el color Malekz de su oponente Pongan sus apuestas en la morro match Yo creo que si Attrition estuviera aquí les ganaría fácil a cualquiera de los dos Porque también es verde Yo creo que si Silent Wolf estuviera aquí Si Silent Wolf ¿Qué otros Fox verdes hay? El de Plop El de Professor Pro Ah, sí, así es Y hasta ahora no se ve una ventaja demasiado grande para ninguno de los dos jugadores Fox verde mejor conocido como Fox navideño por sus colores Por sus botas rojas Y Fox naranja también es conocido como el Fox Vestido para la lluvia por sus botas para la lluvia Las Caterpillars Sí, las Caterpillars Timberland A mí me gusta el falco rojo Que es el Thriller Falco por la chamarrita de Michael Jackson Thriller Falco Y el Falco verde es el Falco con chamarra de cuero Porque es como negra Es un verde muy oscuro Bastante parejo Sí, parejo Estaba descuidando un poco el match Uy, suicidio Digo, dash fallido Input muy tarde Igual es D Pero lo arreglo con este edge card Este es el primer set El primer juego Uy, Mau ya tiene fuera a Malek Parece que va a tomar el primer juego Todavía no O tal vez sí Mau, 1-0 Hablando sobre qué movimiento describe cada jugador Yo diría que el Backyard describe a Mau El Backyard Sí, tiene muy bien espaciado sus Backyards Mau, el mejor Fox del Tech Millenium Malek, el mejor Fox por su casa Digo el Tech Millenium porque yo trabajo como maestro En una universidad de Veracruz Y Mau es alumno de ahí Y luego me lo encuentro Creo que también hay Tech Millenium en la Ciudad de México Siempre lo castro El mejor Fox del Tech Millenium Y ahí me dice O sea, ¿y tú no has tenido a Mau como alumno? No ¿Pero es posible que lo tengas? Pensé que lo iba a tener Porque doy clases en segundo semestre de prepa Y él va en segundo Pero tiene un nivel inglés avanzado Entonces no está en mi salón Él me dice Profe Soul Imagínense qué tan morro está Soul No, qué tan morro está Mau O qué tan grande está Soul, no sé Está 24 Entonces no está grande Pero imagínense qué tan chico está Mau Como para que sea alumno de la universidad en la que da clase Soul Millie Uniendo a gente de distintas generaciones Desde el 2001 Sí El juego es más grande que Mau ¿Qué? El juego es más grande que Mau El juego es más... Es verdad Qué bueno que se haya decidido por jugar Smash Millie Y no Smash 4 No digo que tenga nada de malo Pero... Pero... No es Millie Exacto Not Millie Estamos viendo aquí a Mau Tiene un castigo asegurado con este upthrow Porque no hizo DI Pero... No sé que falló un input tal vez Castigadote Mistake Te ve esos backers Son la nau Buen backer Vaquero les dicen en la Ciudad de México Buen vaquero Bueno, creo que solo cheto les dice Sí Buen down smash Cubriendo ese side B Backers se presiona con más backers Y otra vez muy parejo, eh Tiene niveles bastante similares Guerra de backers Y los dos se mueven muy bien Yo creo que... Definitivamente dos Fox Considerablemente técnicos y veloces Backer, backer Backer Double shine Va un gol Muy, muy buen tech chase Malex Empata esto Uno a uno Practicamos juego tres Todo esto se decide En el siguiente match Ok, entonces no es borro match Fuimos engañados Fuimos timados Presionen uno si creen que Malex es un tragaños Qué buena secuencia Por supuesto Mau Pero Malex le dice Estate quieto Yo también tengo lo mío Me parece que el down smash de Fox y Falco tienen invencibilidad Un error de Malex Un error de Malex No, aquí no Si yo vengo a ganarte Y es respetable también que diga Para mucha gente es lame Para mucha gente es Sí, para mucha gente es lame Pero al final Si vienes aquí a ganar Y si Mau dice No te doy la stock Quiero ganar Pues esa decisión es respetable Y es parte del juego Y está bien Yo creo que influyen dos factores Uno, si crees que es lame Y dos, si te sientes en peligro de no ganar Yo creo que Mau está viendo que Malex es buen jugador Y decide no arriesgarse dándole una stock Opel en la piernita Pero fíjate que yo también creo que parte del juego es no cometer errores de ejecución Sí Y que si haces un sidebie accidental, sí debe costarte Tienes que practicar eso, no puede pasarte esto En estos momentos Empieza al Shinespike Shinespike La misión está completa Misión complete Oye, ¿dónde puedo comprar los Triki Tracks? Shinespike Shinespike